Amiga, tengo el corazón herido. El hombre que yo quiero se me va, lo estoy perdiendo. Llorando de impotencia, no puedo detenerlo. Amiga, mientras quede una esperanza, tú tienes que luchar por ese amor. Quizás la cama, la rutina, te ha convertido en su enemiga. Y vale todo si se lucha por amor. Y no sé qué hacer, no sé lo diré, inventa un modo. No es posible que se pueda querer más, pensando así lo perderás. Y si él se va, lo habrás perdido. Yo me quedaré, lo que has vivido. Tu consejo no me aleja del mal. Palabra, estamos perfectas. No, ya ese número va para Nueva York. ¿Cuándo es que nos vamos? El 7 de mayo, del 7 al 11. Del 7 al 11. No, ya ese número. Gracias.